Hola gente, hoy vengo con el tag del youtuber 2.0 Ustedes recuerdan que yo hice el tag del youtuber pero era como un poco más liviano Y hablabas de, por ejemplo, que cámara utilizas, por qué empezaste en youtube y todas esas cosas Este tag lo modificó un poco el canal debajo de ningún término Y me pareció bastante interesante para hacerlo en el canal porque hay preguntas que me gustaron para responderle Responderle, responderles Para responderles y que ustedes sepan, por ejemplo, qué youtubers odio, que ya sé que entraron por eso Qué youtuber admiro y todas esas preguntas que van a ver a continuación Y sí, ya sé que llegué tarde, que estoy subiendo el tag súper tarde Pero bueno, quería subir otros videos primeros Y bueno, hoy llegó el día y bueno, empecemos con el tag del youtuber Bueno, la pregunta número 1 dice ¿A qué youtuber admirás? Bueno, el youtuber que admiro hace muchísimo y hoy lo sigo admirando Que siempre espero que suba un video y lo miro Porque la verdad que siempre me río porque me encanta el tipo de humor que tiene Este youtuber es Sorma Yo recuerdo que lo conocí por su canal de juegos y después encontré su canal principal y me vi varios videos Y la verdad que me encantó Tiene un humor buenísimo porque a él no le importa decirte lo que tenga que decirte O sea, le chupa un huevo que después lo critiquen Él va y te dice las cosas de frente y aparte con muchísimo humor Así que... Sorma, sos un grosso Pregunta número 2 ¿Te importa el número de suscriptores? ¿Y a quién le importa? Todo youtuber quiere ver si su canal está creciendo, va tomando ruedo Si ganó más suscriptores que la semana pasada Siempre se ve Pero una forma es ver el número de suscriptores que te importe Y otra cosa es estar enfermo He conocido a muchos youtubers que estuvieron enfermos con el número de suscriptores Y han llegado a comprar bots solo para comentar el número de suscriptores Una cosa totalmente al pedo Pregunta número 3 ¿Has hecho una amistad por YouTube? Sí, la verdad que he conocido grandes personas como Mariano Queija, Agustín Cuello, Nahuel Reguito, Ezequiel Córdoba, Mika Talevi Y bueno, pierdo la cuenta porque he conocido grandes personas gracias a YouTube También he conocido personas que la verdad me caen pésimo Pero estas personas que nombré recién me caen súper bien Desde que yo comencé en YouTube Que el primero que conocí fue Mariano Me apoyaron Yo creo que yo tenía 500 suscriptores Y Mariano tenía 5000 Y él me dijo Eh, modo de hacer una colaboración No le importó nada el número de suscriptores Él le importó la buena onda que hubo cuando empezamos a hablar Al igual que Agustín Cuello, Ezequiel Córdoba y todos los que nombre Si ven este video les mando un saludo enorme Y gracias por ser tan buena onda conmigo Pregunta número 9 Nah, mentira Pregunta número 4 ¿Qué youtuber te cae mal? Yo sé que los que entraron a este video Entraron por esta pregunta Porque obviamente le voy a poner en el título Como todos los youtubers Porque, porque es la que va Bueno, los youtubers que me caen mal sacando Gonzalo Güete Y Yau Cabrera Que le caen mal a todo el mundo Que todos dicen Eh, yo uso esto y digo Yau Cabrera y Gonzalo Güete Bueno, a mi me caen mal Todos los pelotudos Que hacen bromas en la calle Como las de dos bro Que van, hacen bromas Y humillan a la gente que le hacen las bromas El único canal de bromas Que ahora recuerdo que me gusta Es el de Jodas Argentas Que ellos hacen bromas Pero no humillan a la otra gente Hacen bromas Y después el que le hace la broma Se caga de la risa por la broma que le hizo Y queda todo bien No humilla ni nada También el youtuber que me cae super mal Desde que lo conocí Es Lale Show Pregunta número 5 ¿Con qué youtuber argentino te gustaría colaborar? Hay varios Teniendo en cuenta que todavía no hice Ninguna colaboración en mi canal Yo no lo puedo creer Que estoy hace casi dos años en Youtube Y todavía no hice ninguna colaboración Me gustaría hacer una colaboración Con Mariano Keija Mika Talevi Y Orni Con Mika y Mariano Quiero hacer una colaboración Hace muchísimo Porque la verdad Se las debo Porque me aconsejaron muchísimo Me ayudaron muchísimo Siempre estuvieron en los malos momentos Y me gustaría hacer un video con ellos en mi canal Y ya sé que dentro de poco la vamos a hacer Porque este año planeo ir a Buenos Aires Y espero que tengan más tiempo que el año pasado Que los crucé a estas dos personas Y la verdad que hablamos de una banda Y bueno espero que tenga más tiempo Para hacer una colaboración de la putísima madre Con Orni también me gustaría muchísimo Porque cuando lo conocí Fue re buena persona conmigo Me cayó re bien Y bueno ojalá que algún día Pueda hacer una colaboración con él Pregunta número 6 ¿Con qué youtubers te llevas más Y con cuáles menos? Bueno con los youtubers que me llevo más hoy en día Son con Mariano Queija Mika Talevi Agustín Cuello Nahuel Reguito Y con los que me llevo menos Es con Magnum Mephisto Porque por ejemplo Magnum Mephisto me cayó súper bien también Charlamos un poco en Tecnópolis Pero no tuvimos mucha relación Me cae súper bien Ojalá que algún día Podemos volver a charlar Porque la verdad me cayó súper bien Pero tengo poca relación Porque hablamos una vez sola Nico Villa Que empezamos a hablar hace poquito Que también me cayó súper bien Alguien más En este momento no recuerdo Pero más o menos Esos youtubers Pregunta número 7 ¿Qué youtuber crees que debe tener Más reconocimiento? Y hay varios Primero de todo Mika Talevi Tiene que tener mucho más reconocimiento Porque es una chica que Le pone muchísimo empeño Muchísimo esfuerzo a su trabajo Y la verdad que para mí Tendría que ser mucho más valorado También el de Mente Pero lo que tiene el de Mente Es que hay veces Que no tiene mucha actividad En el canal Y por eso No tiene mucho más suscriptores Para mí tiene que tener Muchísimos suscriptores Pero lo que lo caga el de Mente Es que a veces No tiene mucha actividad Pero para mí Tiene que tener Muchísimo más reconocimiento Porque es un youtuber De la puta madre Y por último Mister Jagger Mister Jagger Me encanta su humor Pero pasa lo mismo Que con el de Mente No tiene mucha actividad En el canal Y por eso No tiene mucho más suscriptores Si tendría mucho más actividad Yo sé que sería Uno de los canales Más famosos de España Estoy segurísimo Pregunta número 8 ¿Alguna vez te peleaste Con algún youtuber Públicamente? No Y si algún youtuber Me busca bardo Públicamente La verdad que lo voy a ignorar Porque es al pedo Si tenés un bardo Con otro youtuber Hacerlo público Para qué vas a hacer Un bardo público O sea Si hacés un bardo público Se sucian los dos youtubers Y es realmente al pedo Es mejor Que el bardo No sea público No sé si me explico ¿Me entienden? No sé si me explico ¿Me entienden? Soy un pelotudo Bueno Ahora tengo que taggear A tres personas Para que hagan esto Así que Voy a taggear A Mariano Keija A Agustín Cuello Y a Mi Katalevi Si no lo hacen Son unos putos ¿Me entienden? Así que nada más gente Espero que les haya gustado el video Si les gustó Me pueden dejar un buen like Se pueden suscribir Y compartir el video Con sus amigos Que me ayuda muchísimo Por acá les voy a dejar Mi video anterior Y acá un botoncito Para que se puedan suscribir Yo hago silencio Y dejo un ratito Para que puedan pinchar En alguno de los dos Y mientras tanto Los saludo Así que nada más gente Nos vemos en el próximo video Chau Nunca hablé tanto en mi vida De puta madre Chau